a la que hemos invitado a partir de esta instancia de celebración que fue el mes de marzo con motivo de nuestro mes en el que celebramos el aniversario de la ciudad. Y como hoy justamente terminan los días hábiles de este mes de marzo, terminamos con la última actividad que debía ser cerrada, que era la del concurso fotográfico que se denominaba Sacale la foto a la avenida más linda. La avenida que habíamos elegido era la avenida 33 en el tramo que va desde la avenida 28 a la avenida 2. Hemos tenido un alto número de participantes y con los jurados que me acompañan en esta instancia de presentación de los nombres de los ganadores, hemos seleccionado tres fotografías. De este modo, vamos a anunciar que la fotografía, el tercer puesto lo obtuvo Graciela Muñoz, que es una saspeñense que reside en la ciudad de Resistencia. El segundo puesto, la profesora Andrea de Quij, con su fotografía. Y el primer puesto fue para la fotografía que se denomina Amanecer en la Termal de Facundo Daciu. Esas son las tres fotografías que han obtenido premios en este concurso y el cual va a ser entregado en un acto público que se desarrollará también acá en Casa de Cultura el próximo día miércoles por el Intendente Municipal Bruno Cipollini. Y de esta manera estaríamos cerrando lo que fueron los acontecimientos celebratorios del mes de marzo respecto de lo que era la celebración del aniversario de la Fundación de la Ciudad. Y bueno, como nosotros hemos tenido la tarea de seleccionar, queríamos que me acompañe también los miembros del jurado porque se ha hecho una tarea muy delicada, muy precisa, se le ha hecho devoluciones a cada una de las fotografías. Así que por eso quisiera que participen ellos también de alguna manera exponiendo o dando su visión de lo que significa este tipo de competencias. Me acompaña Norberto Trabalón, Fernando Barrientos, fotógrafos y quería que comience acá Beto contando algo de esta experiencia de haber hecho, como haber servido de jurado en este concurso. Buenos días. Bueno, antes que nada agradezco a Eduardo que me convocó, digamos, para participar de jurado. La verdad que muy lindos los trabajos, la foto que pudimos ver de los participantes. me parece una iniciativa muy interesante, digamos, muy buena para los que somos aficionados a la fotografía porque es una manera de dar a conocer los trabajos, digamos, los trabajos de los fotógrafos más allá del premio económico que también hay para los primeros puestos, para los ganadores. Me parece algo, como decía, interesante, digamos, también porque es un reconocimiento para los fotógrafos, digamos, que deciden retratar de alguna manera la ciudad, que es, como decíamos, hablábamos fuera de esta conferencia, digamos, Espeña tiene lugares muy lindos para fotografiar, entonces apoyo, digamos, y de vuelta digo, me gusta como fotógrafo que haya este tipo de concurso y esperemos que haya mucho más de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias, Beto, y ahora con Fernando. Y contarles, sí que, bueno, esta experiencia va a continuar, como decía él, nos hemos dado cuenta de la alta participación y, bueno, lo que queríamos era no anunciar, pero sí decir ya que va a continuar el concurso fotográfico como una actividad más de la Secretaría de Cultura. Me encargo de eso, entonces. Buen día. Primeramente, agradecerle a Cultura Espeña y a Eduardo por la invitación, por supuesto, y decir que realmente estoy asombrado, esto nos costó muchísimo elegir y justamente elegimos una serie de parámetros que tienen que ver con la gramática fotográfica, que tienen que ver con la composición, el lenguaje artístico y sobre todo en este caso en particular que estamos hablando de la avenida 33, buscábamos la iconicidad, una imagen que realmente represente a la avenida y sobre todo que los turistas la tengan en cuenta y que se sepa. En el proceso de selección barajamos muchas ideas, se charló muchísimo y realmente costó. Hay mucho trabajo, hay mucha investigación de parte de los fotógrafos, así que quisiera felicitarlo a todos los colegas. Terminamos de charlar esto que muchas veces las imágenes que han construido tardaron más de un día en hacerse. Es una búsqueda, es esperar el tiempo preciso, es esperar que las condiciones se den exactamente tal cual el fotógrafo las tenía en la mente y poder llevar esa idea que tenía a la práctica lleva a un trabajo y realmente es notable lo que han hecho. En particular quiero felicitarlos a todos estos fotógrafos y a Cultura que da el espacio para que se muestre. Hay mucho arte en Saspeña y la verdad es maravilloso y hay que celebrarlo. Y queríamos decir que bueno, en el cierre todas las fotografías van a ser expuestas porque como dice Fernando y también lo sostenía Norberto, ha sido muy importante el trabajo, es altamente calificado cada uno de los componentes de este concurso, así que cada fotografía tiene su valor y consideramos que todas van a ser partícipes de la exposición, están en condiciones de ser expuestas, así que para nosotros va a ser un grato placer ver la exposición fotográfica de la Sacale tu foto a la avenida más linda aquí en la avenida de Casa de Cultura como ya había sido propuesto, será trasladada luego a la avenida 33 en algún periodo de horarios en los momentos en que la gente transite con más habitualidad y cuando también la temperatura lo permita y también lo haremos en el Centro Cultural Municipal en el Hall de Entrada mantendremos hace un tiempo la exposición y también llevaremos la exposición al Centro Cultural Club Social que es nuestro nuevo espacio desde este mes así que esas cuatro posibilidades va a tener el público de conocer a los ganadores y aquellos que si bien no han ganado han merecido distinciones que también las tenemos son tres fotografías que han merecido mención especial y como decía Fernando y Rubrico las fotografías tienen muy buena calidad en su gran mayoría y eso también dificultó la tarea pero además eso nos justifica poner a todas las fotografías en exposición obviamente indicando quien obtuvo el primero el segundo el tercero y las tres menciones especiales que se señalan finalmente no sé quiero decirles y repetir los ganadores que son el ganador que es Facundo de Azuc tiene 26 años y eso también es un hecho que queremos reconocer que queremos destacar porque es una generación nueva de cespeñenses que se anima a esta participación y que tiene que ver con el renacer de esta identidad y de esta pertenencia a cespeñenses en nuevas generaciones creemos que la fotografía es un vehículo artístico en el que el público joven puede canalizar su beta artística su sensibilidad y por eso de ahora en más será una actividad regular los concursos fotográficos auspiciados por la Secretaría de Cultura